Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. La próxima semana, el 26 de abril y el 27 de abril, vamos a estar haciendo atención médica obstamológica en el distrito de San Pedro del Paraná, en donde la idea es de llegar a atenderle a 200 personas en dos días, con la Fundación Visión, que traen los médicos preparados para esta atención. La Fundación Visión está apoyando también en un curso tan gerenciado por la Gobernación de Itapúa. Sí, la Fundación Visión, de hecho, es, como su nombre lo dice, Fundación es prácticamente gratuito, lo que ellos hacen es cobrar 20.000 guaraníes por consulta, pero en este caso, la Municipalidad de San Pedro del Paraná, el Intendente, va a estar costeando eso y la Gobernación se encarga de lo que es albergue, almuerzo, o sea, lo que también se pueda ayudar para que esto sea posible. Y lo más bueno es de lo que salen las personas detectadas con catarata, si la Gobernación envía a Asunción para que se le haga la cirugía totalmente gratis. ¿Volver a ver la calidad de...? Sí, volver a ver la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de vida de los entornos, porque una persona cuando ya deja de ver, viene a ser dependiente de otra persona. Entonces, es una oportunidad para todo lo que puedan mirar Itapúa Noticias, como es por red y llega a más alcance muchas veces. Entonces, yo les digo que aprovechen que se acerquen a la Municipalidad de San Pedro del Paraná para que se puedan inscribir y así poder participar de esta buena atención el día 26 y 27 de abril. Estaría empezando de 7 de la mañana, el primer día, hasta llegar al cupo 100 y el segundo día a las 7 de la mañana para llegar también a un cupo de 100. ¿200 personas? 200 personas serán atendidas. Ojalá que nos ayude el tiempo, ¿verdad? Pero hasta 200 personas ellos vienen a atender. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.